Música 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 ¿Todo bien o que? Música Música ¡Puerto, puerto! Hay que tener una pasanza con ustedes, loco. Una cosa terrible. Pansito. No corre. ¿Qué es eso, hermano? Papa. Para que corra mañana más rápido. Usted sabe que tienen que correr mucho. ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? Ha, 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 ha. Gracias. No se ve esto. Mirá, boludo. Se ve re cerca. Me sacan fotos buenas. No como el chapaco. No unas fotos buenas que sacan. ¿Qué perfil, loco, eh? ¿Qué perfil? Perfil de película, oh. Proc provocar por la caja de clas. Cu親 verte. Un saludo. Sí. López al Budgetre NEBOR. El billpage y se abraja. ¡Gracias! 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 La cancha está rápida, eh, atentos. Desde el primer minuto. Entonces llenamos el área de pelotas, de gente. Y vamos, muchachos. Si es por tres y uno, bien paradito. O sea, tres y uno, siempre. De estructura. Quizás no hay que perder a Ivo. Hay que tener mucha comunicación, manda. Ivo, Baza para donde queremos nosotros que Baza. Que se juegue como nosotros queremos que se juegue. ¡Fuerza! ¡Uno, dos, tres y tres! ¡Uno, dos, tres! ¡Gracias! 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 Se han anunciado tres finitos de tiempo, ¡Vamos, sí, caballeros! ¡Vamos, hermanos! ¡Tenemos que sacar al equipo por ellos, cabrones! ¡Vale, dale! ¡Vale, dale!